Voy a utilizar la palma de Iraka. Ha sido una tradición heredada desde los ancestros. Lo más importante es la relevancia por querer sacar, mostrar todo lo que se produce en nuestro país. El fuego es alegría, es sinónimo de trabajo, porque se forjan futuros, se forjan muchas cosas con el fuego. Gracias.